La Municipalidad de Pérez Celedón analiza si da apertura o no a los parques de San Isidro, de El General y el de Palmares, además del Polideportivo. De acuerdo con el alcalde Jeffrey Montoya, la decisión se tomará con base en el comportamiento de los casos de COVID-19 en el Cantón. La intención de las autoridades es dar apertura en este mes de agosto. Uno de los puntos que más espera abrir es el Polideportivo, debido a la importancia para el uso de la población. Prácticamente el protocolo de reapertura de nuestro parque central del Polideportivo, por lo menos que es de incidencia directa nuestra, digas el Polideportivo, Parque de Palmares y Parque Central, pues la idea es haber visto el comportamiento de casos, porque lamentablemente hemos visto un repunte en esta última semana, veníamos prácticamente con un promedio de menos de 20 casos y lamentablemente estamos en un promedio que, inclusive hay días que han superado los 40 casos y que eso es preocupante, pero de igual forma estamos valorando pues en el Polideportivo principalmente, que es donde pues quizás muchas de las personas que van a caminar, que visitan el Polideportivo, pues nos han estado haciendo las consultas constantes y en el caso de nuestros parques centrales, tanto de San Isidro como de Palmares. En el caso del parque central se están realizando algunas obras de embellecimiento. En lo que es lo específico de nuestro parque central acá de San Isidro, lo que estamos esperando es hacer una poda de los árboles que iniciamos esta semana, que es parte del embellecimiento que llevamos, a nivel del césped que ya tenemos pues todo reemplazado, la limpia de las bancas que ya vamos por la mitad a nivel de lo que es el lavado a presión, terminar esa poda y a partir de eso pues tener disponible, espero que así sea ya la apertura de nuestro parque central nuevamente, el de Palmares y el Polideportivo. ¿En este mes? En este mes, exactamente, es a lo nuestro. Si no hay nada extraordinario y el repunte de casos que pues en la última semana sí nos preocupa mucho. Por ahora sus espacios están cerrados, por lo que su apertura dependerá si suben o bajan los casos en el cantón. Estas áreas se cerraron ya dos veces, el primero comprendió del 19 de abril hasta el 18 de noviembre de 2020 que se dio la apertura. Luego se volvió a cerrar el 30 de abril de este 2021 y hasta la fecha.